Sujetos abrieron fuego en contra de cuatro hombres que ingerían bebidas embriagantes en el exterior de un domicilio en la colonia Villas del Rey. La agresión ocurrió durante la madrugada del lunes en una vivienda ubicada en las calles Monarca y Rey Pablo I. En el lugar, cuatro hombres ingerían bebidas embriagantes afuera de una casa cuando un grupo de sujetos arribó y abrió fuego en su contra. Tras el ataque, dos de los hombres perdieron la vida de manera instantánea, mientras que otros dos salvaron la vida pues corrieron al escuchar las detonaciones de arma de fuego. Un enfrentamiento entre elementos de seguridad y sicarios dejó como saldo un presunto delincuente muerto y el decomiso de armamento, esto en el municipio de Villa Matamoros, al sur de la entidad. La refriega ocurrió cuando integrantes del operativo Parral Seguro, que lo conforman elementos del Ejército Mexicano y la Fiscalía General, le marcaron el alto a los integrantes de una Pickup Toyota Hilux para realizar una inspección de rutina. Sin embargo, los sicarios comenzaron el fuego. Según trascendió al responder la agresión, quedó sin vida un probable sicario, mientras que otra persona más quedó con lesiones, por lo que tres lo trasladaron de inmediato a un hospital. Sin embargo, cuatro sujetos lograron huir a pie. Al revisar la camioneta, encontraron que tenía en su interior armas de grueso calibre e incluso granadas de fragmentación. Un hombre tomó la fatal decisión de quitarse la vida durante la tarde de ayer domingo. Su hermano de 17 años lo encontró en el patio de la vivienda. Según la versión que surgió en el lugar, el hermano de 17 años encontró a su familiar sin vida y sentado en el patio exterior de la vivienda. La víctima de 28 años se enredó un cable al cuello y tomó la fatal decisión de privarse de la vida. En dos casos distintos, un total de cuatro hombres fueron asesinados a balazos en el municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara. En uno de ellos, el responsable de la agresión es un policía municipal. Así lo informó la Fiscalía General del Estado, la cual reveló que en el primer caso, tres hombres fueron asesinados en la comunidad de El Chino del municipio en mención. Mientras que en el poblado de El Churro, un joven de 21 años de edad fue acribillado por un agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Urique. Un incendio terminó con la vida de una mujer que se encontraba en periodos de gestación al quedar atrapada dentro de un cuarto de la vivienda que se localiza en el cruce de las calles 63 y Subirán de la Colonia Sector 3, según informó el Cuerpo de Bomberos. Lo anterior, a pesar de los esfuerzos que realizaron vecinos por rescatar a la mujer embarazada, quienes a cubetazos intentaron apagar el fuego, así como con un marro buscaban hacer un boquete en la pared para rescatar a la fémina. Las llamas dejaron como resultado a una mujer fallecida, un varón con quemaduras y otra mujer presentó crisis nerviosa, por lo que paramédicos de Cruz Roja lo atendieron y lo trasladaron a un hospital.